El 27 de febrero llegó a Nicaragua el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, General Nikolai Patrushev, para un encuentro con delegados de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela. El alto funcionario ruso aseguró que el desarrollo de los lazos con socios claves en América Latina y el Caribe es una de las principales prioridades de Moscú, mientras que el jefe del ejército nicaragüense, Julio César Aviles, solicitó fortalecer la alianza de seguridad con Rusia para, según dijo, defenderse unidos de las supuestas agresiones por parte de Estados Unidos y sus aliados. Mi colega Elmer Rivas habló con Douglas Fara, consultor en temas de seguridad nacional y crimen organizado, acerca del significado de esta visita, la cooperación en materia de seguridad entre el régimen Ortega Murillo y Moscú y el ofrecimiento de convertir Nicaragua en una plataforma de influencia rusa en la región, también sobre cómo impacta esta alianza militar en Centroamérica y en la percepción de Estados Unidos hacia el régimen en Nicaragua. Veamos lo que dijo. Douglas Fara, gracias por conversar con nosotros. La semana pasada estuvo en Managua el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, participando en una serie de encuentros con funcionarios nicaragüenses de Bolivia, Cuba y Venezuela. ¿Qué relevancia tiene la visita de este alto funcionario de la inteligencia rusa? Mire, yo creo que estamos en un momento en que Rusia se siente más poderoso de lo que estaba hace unos meses, ¿no? O sea, ya con el problema de ayuda de Estados Unidos a Ucrania y todo eso, ha dado el sentir a Putin que está fortalecido y en base a eso está buscando sus alianzas en lo que Rusia llama el near abroad, el cercano lejano de Estados Unidos para tener una presencia, porque según la doctrina rusa militar, su cercano lejano es toda la ex-Unión Soviética y estando OTAN y Estados Unidos en ese sector, da legitimidad, según ellos, a que Rusia esté, digamos, en el patio trasero, en el cercano lejano de Estados Unidos, con una importancia especial para Nicaragua, que es el país más pensando en acoger militares rusos o bases militares rusas. Entonces, están desesperadamente buscando eso y Nicaragua parece el punto más relevante para ellos en este momento. Según la propaganda oficial de Nicaragua, la delegación rusa sostuvo encuentros bilaterales privados con el ejército, la policía y también el Ministerio del Interior de Nicaragua, con quienes llegó presuntamente a importantes acuerdos de cooperación en materia de seguridad. ¿Qué implican estos tipos de acuerdos con OSPU? ¿Se trata de entrenamiento militar o espionaje? Pues yo me imagino que implica varias cosas, ¿no? Primero, el entrenamiento sin duda. Van a estar, ya han dado y van a seguir dando equipo de vigilancia, de inteligencia muy sofisticado. Hay todo un sistema que se llama SOREM de los rusos que ya está instalado en Nicaragua, que permite rastrear WhatsApp, textos, teléfonos, toda la comunicación normal que tiene la gente, puede rastrear eso. Y además, yo creo que están ahora buscando tener instalaciones permanentes para decir, bueno, nosotros estamos ya en el continente cercano a Estados Unidos y tener la opción de reaccionar de una forma agresiva, violenta, militar, si ellos sienten que Estados Unidos está por atacarlos o si OTAN ataca a ellos, algo así. Pero yo creo que están buscando tener la opción de una respuesta rápida a lo que ellos llamarían agresión de parte de Estados Unidos. Profundizando un poco en estas herramientas de espionaje y en estos sistemas, ¿cuáles son realmente sus alcances de estas herramientas de espionaje y de inteligencia rusa en Nicaragua en este momento? ¿Es espionaje interno o son plataformas de desinformación? Son cosas distintas, ¿no? Hay plataformas de inteligencia que están instaladas, hay un programa se llama Sorum 3, que es lo más sofisticado que tienen los rusos. No solo se opera o se circula en Nicaragua, sino también en Cuba, en Bolivia, en partes de Paraguay, porque está un poco en el mercado abierto. Entonces, es posible que estén en muchas partes que no conocemos tampoco, pero yo creo que no es una cosa solo de Nicaragua, pero tiene el potencial, o sea, la capacidad de rastrear WhatsApp, que es importante porque son pocos los que pueden hacer eso, tiene la capacidad de rastrear teléfonos, textos, la presencia física de donde esté una persona cuando camine, cuando se moviliza, o sea, permite un monitoreo muy fuerte. Eso es aparte de todas las estructuras de desinformación que manejan a través de Actualidad RT, Sputnik News, sus aliados en Telesur y toda esa otra red que es de desinformación, que es un poco aparte de la red de inteligencia. En estos encuentros con Patrushev, el régimen de Ortega reiteró su ofrecimiento al Kremlin de convertir Nicaragua en una plataforma de influencia rusa en la región. ¿Qué implicaciones tiene eso para Centroamérica? Ustedes saben mejor que nadie que los medios, digamos, tradicionales, los medios que tratan de tratar con hechos reales, con verdades, con transmitir información verídica, verificada, están en un peligro grave, ¿no? O sea, ya el modelo económico es difícil de que funcione, etcétera. Entonces, meter un Estado con un aparato de desinformación es muy dañino tanto a la democracia y a la capacidad de la gente de recibir información verídica de diferentes partes, ¿no? Vemos en El Salvador, por ejemplo, con Bukele, que maneja millones de cuentas de Twitter y miles de páginas de Facebook. O sea, pueden dominar la narrativa, aunque existan otros elementos como Confidencial, como El Faro, como otros grupos que tienen otras metas que no son de propaganda, pueden opacar todo eso y matarlo antes de que nazca con noticias falsas. Y eso es terriblemente dañino, no solo para Nicaragua, sino para toda la región. El jefe del ejército de Nicaragua, el general Julio César Avilés, aprovechó el encuentro con Patrushev para alinearse con Rusia y solicitarle al Kremlin fortalecer esos vínculos de seguridad para defenderse de supuestas agresiones por parte de Estados Unidos y de sus aliados. ¿Qué impacto podría tener el reforzamiento, el alineamiento de la cúpula militar nicaragüense con los intereses de Rusia? Mire, yo creo que Rusia está buscando aliados desesperadamente en el mundo. ¿Y dónde van a buscar? Con las dictaduras que ya existen y con las dictaduras que tienen una relación histórica con Moscú o la Unión Soviética durante la Guerra Fría, etc. Entonces Cuba y Nicaragua son los dos ejes principales por razones históricas. Ahora Nicaragua está ofreciendo mucho más porque ¿qué opción tiene la dictadura de Ortega Murillo? O sea, no pueden ir a las elecciones, no pueden quedarse un tiempo indefinido. Necesitan algo que respalde la dictadura y el régimen después de que ellos pasen a la historia. Entonces ellos me imagino que están muy contentos de tener un apoyo de Putin a otra dictadura que no les requiere nada en términos de derechos humanos, libertad de expresión, etcétera, etcétera. O sea, las dictaduras se juntan fácilmente porque son dictaduras y no necesitan a su criterio ceder nada a los opositores que están criminalizados y tildados de traidores como ustedes conocen muy bien en Nicaragua y como estamos viendo en Rusia con Navalny y todo lo que eso implica. Entonces yo creo que es lógico que se busquen entre ellos porque las democracias del mundo y hasta algunos autoritarios no quieren meterse con Rusia por razones muy obvias de su falta de respeto a la vida humana y a cualquier proceso democrático. En enero el Servicio Federal de Aduanas de Rusia en San Petersburgo confirmó la detención de una tonelada de cocaína que llegó legalmente de un puerto nicaragüense. Pero hasta el momento ni las autoridades de Nicaragua ni las rusas se pronunciaron al respecto o se han pronunciado. ¿A qué atribuye ese silencio? Bueno, yo creo que hay dos opciones. Uno que fue un error agarrado, detenerlo, o sea, alguien hizo bien su trabajo sin darse cuenta que no debería haber estado ya investigando ese caso. O fue quitar la competencia de los diferentes grupos de narcotráfico que están ya operando entre Centroamérica y Rusia hace tiempo, ¿no? Donde además sale mucha coca hacia Rusia, de Uruguay y Buenos Aires. Hay una red de narcotráfico que apoya al Estado ruso. Entonces yo me imagino que o era competencia, alguien no autorizado en enviar la droga, o un buen policía que no se dio cuenta que no debería meterse ahí, se metió y por eso el silencio absoluto. Si hubiese sido una cosa de Estado combatiendo narcotráfico, todo el mundo hubiera salido a hablar y a lavarse y a hablar del buen trabajo antinarcótico que están haciendo. Y como tú dices, no han dicho nada y eso que indica que es una cosa o autorizada o un error. A propósito de eso, en septiembre del 2023, Daniel Ortega admitió el funcionamiento de un centro de inteligencia ruso en Nicaragua que, según él, es para combatir el golpismo, pero también para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. ¿Tiene Rusia alguna incidencia en la lucha contra el narcotráfico en América Latina? ¿Sólo para proteger las rutas que les conviene a ellos y al régimen de Putin? O sea, ¿de combatir? No. ¿De combatir la competencia, las rutas que ellos protegen? Obviamente sí. Yo creo que es un lenguaje que le da una legitimidad internacional y la escuela supuestamente que se montó en Nicaragua hace muchos años de la escuela antinarcótica de los rusos que iba a entrenar a agentes de toda la región, etc., que nunca dio ningún resultado. Yo creo que todo eso es parte de una fachada que ellos montan para entrar con servicios de inteligencia. Y ellos también, en ese juego de antinarcóticos, pueden vigilar más a Estados Unidos, pueden entender más cómo reaccionaría Estados Unidos, qué fuerzas tiene Estados Unidos en la zona. Y les es muy útil en términos estratégicos, pero no tiene nada que ver con la lucha contra el narcotráfico. ¿Y cómo se ve eso desde Washington, el avance de esta alianza política, militar y de espionaje entre Putin y Daniel Ortega? Bueno, yo creo que realmente están subestimando todavía lo que puede traer Rusia a la zona. Nosotros hicimos un estudio para el United States Institute of Peace hace poco sobre las redes de desinformación de Rusia en América Latina, que era realmente alarmante. Y nos dimos cuenta en el proceso de hacer ese estudio que hay huecos muy grandes en cómo entiende la parte, el cuerpo, digamos, de política en Estados Unidos, que traza la política hacia América Latina, de tomar en serio lo que está haciendo Rusia, porque no tienen muchos recursos. Ellos han hecho realmente casi milagros con los pocos recursos que ellos tienen en alianza con Nicaragua, en alianza con Venezuela, en alianza con Cuba, en alianza con Telesur, en alianza con toda la red de desinformación que se ha montado con los rusos, con los iraníes en Chile, en Argentina, en Venezuela, en Nicaragua. Entonces, con poco recurso, han hecho una labor realmente impresionante y creo que Estados Unidos, como en política oficial, está subestimando lo que está pasando en la región en cuanto a Rusia. La dictadura de Daniel Ortega declaró una guerra contra Confidencial. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y de nuestras familias y nos forzó al exilio. Nunca han podido callar a Confidencial. Me despojó de mi nacionalidad. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil. Pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayudanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar. Gracias por ver el video.